La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad. De acuerdo con los números presentados en el Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo, elaborado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y dado a conocer en el Diario Oficial de la Federación, la economía mexicana creció en los pasados 21 años a un promedio de solo 0.7%, ritmo muy próximo al estancamiento económico y del todo insuficiente para nuestra economía y para las necesidades de la población. El documento señala que el indicador referido puede considerarse no satisfactorio y que 45% de la población se encontraba hasta el año pasado en situación de pobreza. Si bien el crecimiento económico no es un fin en sí mismo, sí es una de las principales herramientas para combatir la pobreza y mejorar las condiciones de vida de los mexicanos. Las consecuencias políticas, sociales y económicas de la aplicación del actual modelo económico iniciado en 1982, están a la vista y no escapan al estado de Zacatecas. La mitad de la población se encuentra en situación de pobreza. Se ha multiplicado la marginación y la desintegración social. El desempleo, incluso maquillado con las cifras oficiales, no ha cedido. Se ha perdido soberanía nacional. El país ha entrado en un proceso de descomposición institucional del que son síntomas claros, la violencia delictiva y la pérdida de control de zonas enteras del país. En tanto, la vida política republicana pasa por una crisis evidente de legitimidad, de representatividad y día a día se muestra sumida en la corrupción sin visos de cambio. Del salinato a la actual administración, una élite tecnocrática cobijada en el PRI y el PAN se ha empecinado contra viento y marea en mantener el paradigma económico que tanta devastación ha costado el país, del cual la reforma energética impuesta hace unos días es el ejemplo más descarnado. A partir del gobierno de Miguel de la Madrid, las privatizaciones, los rescates de empresas privadas en quiebra, los ajustes estructurales, la eliminación de derechos y conquistas sociales y los expolios fiscales a las mayorías han ido invariablemente justificados con el argumento de que son medidas necesarias para recuperar el crecimiento. Y este es el resultado, un mediocre crecimiento promedio de 0.7%. A la vista de este indicador, las autoridades federales tendrían que reconocer que el modelo neoliberal ha causado un grave desastre en el país y que es tiempo de dar un giro radical a la política económica. El país ya no aguanta más. Mi nombre es Raimundo Cárdenas Vargas y nos vemos en la próxima entrega. Felices fiestas. La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad.